Bueno, quedó, quedó. Me escribió mucha gente, ¿viste? Mucha gente me dice, ¿qué les pasó? No, pará, tenías pelo hasta los... Sabés que en realidad tenía pelo, tuve pelo como hasta los 25, 26 años, y un día decidí raparme. Y a partir de ahí nunca más paré. Te gustó más. Claro, porque en realidad no soy pelado, soy rapado. ¡Ah! ¡Excelente respuesta! O sea, tengo entradas, si vos ves esa foto, tenía entradas tapadas por los rulos, pero en realidad actualmente no tengo que rapar tres veces por semana. Porque me empieza a crecer pelito y no me gusta. Odio. Está bien, me gusta. No, está bien, yo te juro, pensé que no había nada y que no crecía. No, no crece, crece. Y te gusta más, ya te hallás así. Sí, ya no sé cómo quedaría mi cabeza si me dejo crecer, si tendría pelo... No, vos te mueves rulos y nadie te... O sea, entras a sex y nadie te ve. Estaría bueno eso. ¿Y a veces quién es? Con peludo, estaría malojo.